Ayuda de 600 euros para artistas. Es una ayuda si estás ligado al sector artístico y estás en situación legal de desempleo. ¿Cómo solicitar esta ayuda? Te lo cuento porque la página está un poco escondida. Lo suyo sería que en la propia página web del SEPE pudieras encontrarla fácilmente, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te recomiendo meterte directamente en Google y poner lo siguiente. Prestación por desempleo artistas. El primer resultado es el bueno, pincha aquí y aquí justo ya podrás pedirla. Tienes la vía online por si quieres hacerlo en una página web, presencial por si quieres pedir una cita previa en las oficinas del SEPE y solicitarla y luego también podrás consultar las diferentes preguntas más frecuentes. La ayuda no es compatible si estás recibiendo el paro normal y te dejamos los requisitos para poder pedirla en la descripción de este vídeo. Menciona a cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de ella y dale like si te ha resultado de utilidad.